Acuérdate de una iglesia y tú seguís vendiendo paletas de grito y hija. Vamos a darle un aplauso en la guapa que está embarazada. Esto también se usa bien a meterme en chorizo y en la canción. Eso es lo que él dice, ¿verdad? Hola, bien, bien. Vamos a ver si resulta. Yo no quería hacer más trabajo. No quería hacer más trabajo. Nunca sabía. Yo no quería decir que si es niño que le ponga ronadero porque yo no soy hija, pero su cocaña. Pero me salga gordos y perditos, me salga. Y si salga el peón y el doctor y el doctor... ¿Por qué? Vas a ver tú, cabrón. Y si salga el peón gordos y el peón de 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 peón. El franquí , Estaba vísque que eran un oso carcanice, llevas dos años buscando trabajo en una escuela por ningún lado Hasta que por fin, La一次 al chamba, en uno citante, en el área de vigencia, pero para sumar la fuente en el estado de la institución de trabajo, se ponen un pinche escurrazo en la carretera, ¿sabes? Dos alunos de rodillas, dos pasajeros, una pinche procesión, dos manifestaciones, 187 niños van a dar a su hospital, ya se imaginarán las alas de estén hasta el día de hoy, no cabe nada, en este tiempo me toca dar las notificaciones a los familiares de los enfermos, sale a la sala de espera, no es el gestión, que es el apalmado en el cuerpo. ¡Atención! ¡Atención! ¡Papalmados! 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 ¡Papalmados por favor, por favor, nadie, cabrón, me contesta, es en serio, por favor, familiares de el fuego Bolívar, por favor, yo estoy desagradando, por favor, por favor, por favor, soit zones, soit medieval, soit una quinzana, y a un cabrón, y yo soy el otro, perdón, perdón siquiera tengo que meter, que si el srense me sobrar a lazt, hearse de seu besené, o hears que seu besené. Señor, se diga muy, o faire de soi o Möglichkeiten, a vos, el señor, el guapo movilés, a vos, el señor, el guapo movilés, a vos, el señor, los, el guapo movilés, a vos, el guapo movilés, a vos, el señor, el guapo movilés, a vos, ¡No me jodas! 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 Entonces, ¿qué te creo? ¿Qué te creo? Llega Michael Jackson Michael Jackson, mismo Michael Jackson llega al dentista el cabrón, ¿no? Se abre la puerta del consultorio del dentista y entra Michael Jackson ¡Ah! ¡Ah! ¡No me jodas! ¿Me jodas? ¡No me jodas! 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 Ahora que nosotros nos preguntamos si usted me puede ayudar, despecitos que me quiten todos los dientes. ¿Qué digo? ¡Ay! 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 Djiere ¡Dotor! ¿Que nos puede evitar si nos puede quitar todos los dientes de leche? Pero sos el mamón con deh Bizon Hecho. ¡Tu no puedes tener dientes de leche, 12 y 15 años, Tú ya lo tienes viendo el derecho. ¡Claro que sí! ¡Aquí acabamos en el web!